Pues sí, esta charla hemos pensado hacerla en dos partes. Una más técnica, no muy técnica, y otra pues más divertida, creo, más visualmente interesante que la contarán a después. Y como después de esta introducción yo creo que lo mejor es pasar a... ...a materia, pues empecemos por la primera pregunta que en parte Emilio ya ha mencionado. Marte, ¿por qué? Bueno, la razón por la que estamos aquí reunidos, por la que hay tantas noticias interesantes, la mayoría, otras menos, pero bueno, vamos a comentar algunas de ellas ahora, sobre Marte, al fin y al cabo es porque Marte es este planetita que hay aquí, en el Sistema Solar. Si este es el Sistema Solar, esta es una visión semirrealista del Sistema Solar, los tamaños son correctos, las distancias no, pues Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues es fácil ver que es uno de los miembros de este grupito de planetas que le llamemos planetas terrestres. Es decir, Marte no solo es, bueno, es el más cercano a la Tierra junto con Venus y es un planeta que se parece mucho a la Tierra en algunos aspectos muy importantes. Es un planeta pequeño, cercano al Sol, rocoso, no como estos grandes gigantes que se llaman los planetas gaseosos, que están mucho más lejos del Sol. La composición química, el material de que están formados todos estos cuatro planetitas es muy similar, pensamos, debido a los procesos que llevaron lugar a la formación de los planetas en esas regiones del Sistema Solar. Es decir, que probablemente los materiales son muy similares o lo fueron inicialmente y, bueno, en general, comparte estas características que son, lo hace un planeta especialmente cercano a la Tierra, es un planeta terrestre, quizá el más terrestre de todos. Otra cosa que se caracteriza es porque, que nos gusta de Marte, es que está casi dentro de lo que podemos determinar zona de habitabilidad. Esto es un concepto un poco vago, un poco, bueno, está bien definido o no. La zona de habitabilidad, en definitiva, es una región, una cierta distancia que no es ni muy cercana al Sol, ni muy lejana del Sol. Lo mismo en cualquier estrella. Aquella zona donde haya planetas que no están ni muy cerca del Sol, ni muy lejos del Sol, de modo que en la superficie del planeta puede haber agua líquida, que, como sabemos, es una condición necesaria para la vida. Esta es una definición un tanto peculiar porque, claro, los límites no están muy bien definidos. Aquí, aproximadamente, entre Venus y la Tierra. En realidad, estos límites no están muy bien definidos porque, claro, la temperatura que hay en la superficie, si hay agua líquida o no, pues depende del efecto invernadero, por ejemplo, la cantidad de gas que uno tenga, de la atmósfera de esos planetas. Como la atmósfera de los planetas van cambiando con el tiempo, puede ser que Marte, quizá en el pasado, cuando había mucha más atmósfera, pensamos algunos, pues quizá estaba dentro. O puede ser que, otro concepto muy importante relacionado con la zona de habitabilidad, es que la zona de habitabilidad no está fija en el tiempo, sino que, como el Sol es una estrella y, por tanto, tiene un ciclo muy claro, el ciclo de esta estrella, y como tantas, bueno, empezó con una infancia con mucha menos luz, energía radiada, es decir, en la infancia del sistema solar, la energía que llevaba la Tierra era inferior, pues, bueno, con el tiempo eso va aumentando, pensamos que dentro de algunos miles de millones de años, la energía solar hará que esta zona de habitabilidad se desplace y se aleje un poco y quizá meta a Marte dentro. Es decir, que dentro de los límites, pero esto claramente indica que es una zona especialmente interesante. Y otra cuestión muy interesante para Marte, que lo diferencia de Venus, es que se parece mucho a la Tierra en dos cosas. Una es el periodo de rotación, gira la Tierra a la hora de sí en 24 horas, como sabemos, la longitud del día. En Marte también es así, es casi 24 horas, mientras que en Venus es muy diferente, es de una de 120 días. El día venusino dura 120 días terrestres y la noche también. Es decir, el día te hartas de sol y de la noche te congela durante 120 días. Eso no son buenas noticias, por ejemplo, para una vida estable, unas condiciones climáticas estables. Bueno, Marte sí. Y lo otro es que la inclinación del eje, la inclinación sobre esta línea, esto no es una línea cualquiera o bonita que he dibujado hoy, y realmente los planetas están en una línea, en un plano que es el plano de la eclíptica. Bueno, pues la inclinación respecto a ese eje es de unos 23 grados en la Tierra, en Marte, pues casi igual también, 25 grados, al menos hoy día. Y esto determina las estaciones, es decir, que en la Tierra tenemos invierno-verano y en Marte también hay estaciones muy similares. Es decir, que Marte se parece mucho a la Tierra en muchos aspectos que son interesantes desde el punto de vista, bueno, quizá de la habitabilidad. De modo que uno llega en un momento de preguntarse si podría haber vida en Marte, y esto es una de las cuestiones fundamentales sobre este planeta. Y, bueno, qué tipo de vida, ¿no? Esto es otra historia. Y si la vida podría estar ahora, la mayoría de los que estudian Marte pensamos que no, o en el pasado, algunos piensan que sí, y en el futuro, bueno, esto es una cuestión un poco, a ver, ¿quién sabe bien el futuro aquí? Pues imaginaos en Marte. Pero, bueno, quizá eso está relacionado con preguntas como si la vida es un proceso necesario cuando se dan las condiciones suficientes, o si la desaparición de la vida, como quizá ocurrió en Marte, para los que piensen que en el pasado hubo, es un proceso irreversible o no. Probablemente lo sea, pero... Bueno, ¿cómo estudiamos Marte? Bueno, Emilio ha mencionado que usamos muchas misiones espaciales, es cierto, pero también usamos telescopios, por supuesto. Telescopios, si alguno habéis intentado mirar a Marte con un telescopio, veréis que es un... se ve muy pequeño. No es muy fácil estudiar Marte con mucho detalle con telescopios. Nosotros usamos un especial tipo de telescopios que, incluso con los telescopios más grandes, Marte es relativamente pequeño, pero usamos telescopios infrarrojos. Que no usan la luz visible, sino que usan la luz, bueno, infrarroja, que va desde el cercano infrarrojo, casi el visible, hasta lejano infrarrojo, que son casi microondas. Con esos detectores especiales en estos telescopios, podemos ver la principal emisión del planeta, porque estos planetas terrestres, como Venus, la Tierra y Marte, emiten sobre todo su energía en el infrarrojo, debido a las temperaturas a las que están. De hecho, no sé si se verá bien aquí, porque quizá hay mucha luz, pero aquí hay unos espectros que he dibujado infrarrojos. Tanto en Venus como en Marte, se ve una banda de absorción, eso es debido al dióxido de carbono, que es el principal gas en las atmósferas, mientras que en la Tierra, además del dióxido de carbono, también hay vapor de agua, ozono y otros. O sea que, como veis, estudiar en el infrarrojo es muy útil, porque ahí están las firmas de la identificación de algunas moléculas importantes en la atmósfera. Bueno, en el sistema solar, al menos, podemos hacer esto, mandar misiones espaciales. En el caso de Marte, si queremos estudiarlo en detalle, verlo bien grande, pues hay que ir allí. Entonces, esta es la primera misión espacial que llegó a Marte y tomó imágenes. De hecho, esta es la primera imagen que tomó, y no tomó muchas más, tomó cinco más. Y esta es la mejor, de hecho. Esto ocurrió en 1965, donde todavía no sabíamos poner orbitales alrededor de Marte o de Venus. Y de hecho, esta misión lo que hizo fue un flypie. Pasó de largo, tuvimos fotos, y nos las mandó. Y esta foto fue un, bueno, un bombazo, porque... ¿Qué se ve ahí? Cráteres. Cráteres. Bueno, parece la Luna, ¿no? Bueno, de hecho es que es así. Es que Marte, desgraciadamente, en ese momento, parecía la Luna. Caramba. Pues ahora resulta que Marte es como la Luna. ¿Qué pasa con la Luna? La Luna está llena de cráteres, porque no hay erosión, y está pues tal como estaba cuando se formó, hace 3.000, 4.500 millones de años. Es decir, que Marte parecía un planeta muerto como la Luna, y viejo, y sin actividad. No es así hoy día, o lo sabemos que no es así, pero eso es lo que parecía, ¿no? Así que fue un bombazo, ¿no? Un jarro de agua fría, sobre todo para todos los que pensaban ver allí marcianitos o carreteras, ¿no? De hecho, un poco después, en el 69, se lanzó Marina del 9, que ese ya sí se puso en órbita alrededor de Marte, y esta es una imagen de Marina del 9, aunque Marina del 9, cuando llegó allí en el 70, se tiró varios meses sin ver nada, porque todo el planeta estaba cubierto de lo que, bueno, se descubrió que era una tormenta enorme de polvo que duró durante meses, y no se veía absolutamente nada. El pobre Marina era dando vueltas a ver si no veía nada, hasta que un día apareció algo por encima de esas nubes de polvo, que son estos tres puntitos, que eran, que son volcanes, montañas, y si veis, ahí hay un pequeño cratercito en lo alto que es la boca del volcán. Estos eran volcanes enormes, son volcanes mucho más grandes que los volcanes de la Tierra. Lo que quiere decir que, oye, un momento, Marte ya no es, en la Luna no hay volcanes, en Marte hubo volcanes, por lo menos, pero estos son volcanes muy antiguos y están extintos. Pero quiere decir que en el pasado había calor interno para formar un pedazo de montaña tres veces más grande que el Everest, por ejemplo, o el monte Olympus. Es decir que, y luego otro orbital, un poquito después, del orbital Viking, en el año 77, 78, envió fotos como esta, donde se ven canales, ríos, erosión aparentemente fluvia en la superficie. Es decir que, en el pasado, o en algún momento, quizá agua en la superficie. Esto es muy antiguo. ¿Por qué sabemos que esos ríos son muy antiguos? Porque hay muchos cráteres encima de esos agentes. Es decir, la cantidad de cráteres es una medida de la edad de un terreno. En Marte hay terrenos un poco más jóvenes, otros más viejos, todos tienen bastantes cráteres, pero algunos tienen muchos cráteres como estos. Esos en particular son agentes. Esto ocurrió, quizá, en la infancia de Marte hace 4.000 millones de años. Quizá entonces sí, hubo agua líquida en la superficie. Puede ser. Bueno, otra herramienta que nosotros utilizamos y es muy importante para estudiar Marte y cualquier planeta, son modelos físicos. Es decir, uno puede estar midiendo y midiendo, pero si yo a, yo qué sé, a mi abuelo, que en paz descanse, le enseño un mapa de Marte, él no ve ahí nada. Yo sí. ¿Por qué? Porque conozco cómo funciona la física y la química de Marte y sé lo que debería de verse en esa foto o en esa gráfica o en ese mapa de temperaturas o lo que sea. Me da información. Esa información, evaluar los datos, requiere tener ideas precisas de cómo funciona la física química de lo que debe haber allí. Eso se puede hacer mediante modelos físicos. Por ejemplo, ahí me veo de la atmósfera de Marte, hay modelos del subsuelo, de la geofísica. Tenemos modelos físicos para intentar explicar los datos y también para hacer predicciones. Esto, por ejemplo, es un dibujito con muchas rayitas aquí para indicar cómo se hace un modelo de este tipo, que en definitiva es muy similar a un modelo climático. En cada punto de esta rejilla intentamos poner toda la física y la química que sabemos que conocemos en cada momento, que seguro que es incompleta y que probablemente no describe bien los fenómenos que ocurren en ese momento o quizás sí. Pero el objetivo es que poco a poco vayamos incorporando procesos físicos cada vez más hasta que podamos explicar todos los datos que hay. Incluso hacer predicciones y guiarnos a la hora de, por ejemplo, mandar una misión espacial a un sitio o a otro. Los modelos físicos son muy importantes. Lo comento porque solamente la unión de modelos y de datos realmente describe el conocimiento que tenemos de un planeta y lo ideal es que ambos se correspondan en cada momento, cosa que está lejos de la realidad. ¿Qué sabemos ahora con tantos modelos y tantos datos? Bueno, pues sabemos algunas cosas, pero bueno, uno de los objetivos, de hecho, de ese proyecto que mencionaba Emilio de Horizonte 2020 es intentar formar una visión global del planeta. Un planeta es un sistema muy complejo, hay muchas cosas que ocurren allí, bueno, en la Tierra desde luego y en Marte también. Y entonces, aquí hay alguno, bueno, esto es una especie de dibujo para ilustrar algunos de los procesos que pensamos que ocurren allí. Algunos se conocen más, otros son más especulativos, pero esta es la imagen que estamos intentando formar y que nos gustaría entender algún día. Este sería el subsuelo donde pensamos que hay un calor interno en el planeta muy pequeño en comparación quizá con el calor que libera la Tierra, pero hay un cierto calor, material radioactivo, por ejemplo, etcétera, que llega a la superficie, quizá en la parte más cercana a la superficie, en la corteza, puede que haya algunos fluidos, algunos depósitos, quizá parte de esos con el calor interno se destabilizan, se evaporan, cambian, hay algunas reacciones químicas, se van teniendo que lugar con el tiempo, liberan gases que pueden salir a la atmósfera, pero también lo contrario, algunos gases de la atmósfera pueden interaccionar con la superficie y formar rocas. En Marte, sabemos que en la atmósfera, bueno, hay un intercambio con las capas polares, el hielo de agua y de CO2, porque son temperaturas muy bajas, hasta el CO2 se condensa allí, está en continuo intercambio con la atmósfera, hay, bueno, se forman nubes de hielo de agua en determinadas regiones, en latitudes polares, en latitudes bajas, nubes de CO2 incluso también se han observado en la mesosfera, bastantes kilómetros sobre la superficie, la radiación solar estimula unas reacciones químicas muy interesantes en Marte y, bueno, hay pérdida de la atmósfera hacia el espacio con varios procesos no del todo bien descritos todavía. En general, pensamos que todo esto está acoplado y que lo que ocurre en el escape atmosférico, por ejemplo, puede ser un mecanismo indirecto de perder, por ejemplo, agua, si en el pasado hubo agua o almacenes de agua que puede haber aquí. Puede haber mecanismos irreversibles, pero, insisto, esto no se conoce bien, me gustaría describirlo mucho mejor. Hacen falta datos y también hace falta formar equipos multidisciplinares que puedan aportar información, porque hay gente que es geólogos especializados en procesos de interior, algunos como nosotros somos expertos en la alta atmósfera, al final, falta un poco de formar equipos que realmente aborden todos los problemas de un modo complejo, que es una de las líneas que intentamos perseguir. Y con eso, después de esta introducción un poco a poner sobre cómo es Marte, vamos a contar algunas de las noticias del último año que han surgido. La primera, de noviembre de 2014, hace exactamente un año, fue una medida del robot Curiosity que está allí desde hace ya tiempo y, bueno, salió en Science Express que es una revista de gran impacto, probablemente una de las mejores revistas donde se publican las noticias realmente de alcance y decía, bueno, pues metano ha sido detectado en Marte e incluso con variabilidad en el cráter Gale, que es donde está el robot Curiosity. Concretamente, pues hay una cantidad de metano que me dio de 0,7 partes por billón, muy poquito y adicionalmente, además, durante un periodo de unos 60 días hubo varios episodios en los que se llegó a 7 partes por billón. Bueno, esto es una noticia que bien vale la pena que aparezca en Science Express desde luego porque es muy importante, muy interesante, porque el metano es un gas que no se le esperaba en Marte, nadie esperaba que hubiera metano en Marte, los modelos no predecían metano en Marte y que haya en Marte, esta cantidad de metano parece muy poquito, es poquito en comparación con el CO2, sí, pero es que ni siquiera eso no se esperaba y mucho menos que hubiera variabilidad. ¿por qué? Bueno, básicamente, toda esta historia empezó un poco antes, en el 2004, cuando la misión más espera hizo la primera detección de metano. Esa primera detección lo hizo el instrumento PFS, que en este instituto lo conocemos muy bien porque parte de la electrónica se realizó aquí y esta es un espectro infrarrojo entre, bueno, una determinada región en torno a 3,3 micras de longitud de onda donde hay una cierta estructura y aquí hay un espectro que midió la emisión, esta línea negra que va por aquí y luego superpuesta hay varias líneas rojas y violetas que son simulaciones, cálculos con un modelo físico donde uno intenta simular qué es lo que debería hacer ahí. Lo bueno de los modelos físicos es que tú puedes hacer con ellos cosas que no puedes hacer con el planeta Marte. No podemos ir con Marte a un laboratorio y hacerle allí perrerías pero en un modelo físico sí. Yo puedo cambiar el metano lo que a mí me guste que es lo que hizo Formisano y sus colaboradores. Entonces modificaron la cantidad de metano y obtienen, querían explicar esta cosita que hay aquí abajo. Esa cosita que no da ninguna información resulta que ahí hay una línea de metano. El resto sí lo explican pero esa cosilla no la explicaban y el modo de intentar explicarlo fue pues modificar la cantidad de metano en la atmósfera. ¿Qué cantidad de metano sacaron? Bueno, entre 10 y 30 partes por millón con una barra de error grande porque realmente aquí este es el problema el resultado es muy interesante pero el problema es que sacar de ahí una cantidad de metano con gran precisión es muy difícil. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 10 y 30 etc. es muy pequeña y hay otras regiones del espectro donde la diferencia entre los datos y las simulaciones son incluso más grandes. entonces con ese tipo de acuerdo es difícil que uno pueda hacer como dicen los ingleses un strong case. El argumento es un poco débil. De hecho hay mucha gente que no se creía que había metano después de estos resultados aunque se publiquen en Nature en Science bueno un poco después había otro grupo que también ha encontrado metano la segunda detección de metano incluso repitieron las medidas perdón incluso hicieron un mapa de metano fijaos solo en esta parte combinando algunos de los espectros que midieron desde la tierra usando telescopios terrestres que es muy difícil sacar buenas medidas desde la tierra porque en la atmósfera terrestre hay metano y las líneas de metano se solapan con las de Marte consiguieron sacar abundancia de metano esta mapa esto es latitud y esto es longitud esto es una región Terra Sabae Nilifosa Sirtin Major varias regiones que los marcianos conocemos muy bien que se llaman así bueno pues en esas regiones justo hay una cantidad de metano en torno a 30 o 40 partes por billón aquí no están las barras de error que son bastante grandes pero aquí no solo volvieron a conseguir encontrar metano con medidas diferentes a Mars Express sino que además daban variabilidad en la cantidad cambia de una región a otra bueno esto es algo que bueno tampoco mucha gente se creía estos son barras de error muy grandes y estos son medidas muy difíciles de hecho era muy difícil sacar metano de las medidas que ellos tienen son de los mejores astrónomos que conocemos y bueno incluso el trabajo que han hecho es muy fino muy bien hecho pero las barras de error eran bastante grandes y entonces no mucha gente se lo cree sin embargo llegó que Uriussi dijo que sí cuando todo el mundo pensaba que nadie se lo creía sí hay metano en Marte así que confirmó que esas medidas quizás son correctas quizás no pero lo que sí es correcto es la medida de Curiosity porque era muy precisa o sea que por lo menos en el cráter Gale donde está esa misión ahí hay metano así que hay que empezar así que hay que empezar a buscar explicaciones entonces lo primero que uno se le ocurre es ¿puede haber bacterias metanogénicas en Marte? bueno casi nadie cree que esa sea la explicación del metano incluso bueno las condiciones para las bacterias si para nosotros es difícil vivir allí para las bacterias también y nadie cree que sea eso de hecho Sushil Atreya ya en el 2007 dijo que bueno mejor buscar alternativas geológicas como pues quizás material caída de material meteorítico serpentinización que es un proceso químico que ocurre en la roca en el subsuelo en la tierra ocurre y quizás actividad volcánica aquí hay un dibujillo que está en su artículo en el que bueno este es el espacio exterior esta es la atmósfera este es el suelo y aquí se dibujan algunas de esas fuentes actividad volcánica pensamos que los volcanes están muertos ¿verdad? o sea que no es un argumento muy la caída de material cometario podría ser pero hombre en esas tres regiones exactamente y tal bueno ese es un poco es un argumento un poco débil así que hay que recurrir al subsuelo donde puede que haya bueno algunas bacterias y sobre todo algunos procesos abiológicos los que nos participa la vida este tipo de serpentinización etcétera se forma algún almacén de metano en tipo de roca especiales y luego puede que se difunda hacia la atmósfera en algún momento determinado que es lo que ellos quizás han observado así que esto podría ser el esquema y bueno estos son se sigue barajando ¿qué dicen los modelos físicos a todo esto? bueno pues la razón por la que no solo los datos eran ruidosos y eso no le gustaba a la gente sino que a mí no le gustaba era porque los modelos físicos no explican la abundancia de metano el metano se rompe muy rápidamente por la reacción solo las tiene que haber fuentes pero bueno puede haber fuentes pero si hay una fuente incluso si hay una fuente en este trabajo de nuestros colegas Fran Lefebvre y François Forger con los que colaboramos de hace mucho tiempo ellos encontraron que los vientos de Marte dispersarían el metano muy rápidamente y producirían una distribución un mapa de metano muy distinto a ese que se muestra y además hacen falta mecanismos para destruir el metano rápidamente porque si no se distribuiría y bueno de hecho unos mecanismos de pérdida 600 veces mayores que la fotoquímica que conocemos o sea que algo está fallando en nuestros modelos físicos algo está pasando en Marte que destruye el metano y no tenemos ahora mismo ni idea de lo que es así que esa es más o menos la situación hay metano pero los modelos físicos ahora mismo no lo explican hay gente que está proponiendo ideas como que quizá los oxidantes en la superficie la química entre gas y sólido es una química la química heterogénea muy mal conocida y bueno se está pensando en esas direcciones quizá los oxidantes como H2O2 claro que cada propuesta que se hace lleva problemas asociados es decir ¿cuál es el origen del H2O2 en unas cantidades bastante abundantes bastante elevadas pues alguien propone tormentas eléctricas que podrían ocurrir en el interior de las tormentas de Polo pero claro esos son procesos muy localizados en un determinado momento etcétera no hay solución óptima sin embargo puedo decir una buena noticia sobre el problema del metano y es que el año que viene se lanza ExoMars 2016 y a bordo de esta misión está Nomad ExoMars 2016 es la siguiente misión a Marte que envía a la Agencia Espacial Europea de hecho la segunda misión europea a Marte después de Mars Express que se lanzó en el 2003 y que todavía sigue tomando datos allí esperemos que ExoMars sea así de fructífera que se tire tantos años midiendo básicamente es un orbital un satélite que va a estar en órbita alrededor de Marte y una sonda de descenso que va viaja con el satélite y cuando llegue a Marte cuando se acerque a Marte la suelta y él se pone en órbita y él se pone en órbita esa sonda se posará en superficie si todo va bien será la primera vez que Europa pone un cacharro instrumental científico en la superficie de Marte y en el orbital hay varios instrumentos científicos entre ellos está este Nomad aquí hay un pequeño díptico de Nomad que es un instrumento que también aquí conocemos muy bien porque José Juan López Moreno compañero del instituto es el co-investigador los principales del instrumento toda la electrónica de control se ha diseñado y construido aquí en el instituto así que bueno estamos muy involucrados y muchos estamos preparándonos para analizar los datos que tomen se lanza en marzo del año que viene y el objetivo de esta misión es detectar gases traza gases que están en cantidades muy poco abundantes como el metano no es el único que se persigue porque estos gases aunque son cantidades muy pequeñas están indicándonos que algo está pasando y ese tipo de procesos que nos interesan saber si realmente entendemos todo lo que ocurre en este complejo mundo que es Marte sobre todo ver las fuentes y sumideros de estos gases y su variabilidad que nos puede dar mucha información sobre qué pasa lo que está parece que está claro es que Marte no está tan muerto como imaginábamos ¿cómo va a hacer eso? bueno se va a usar una técnica muy astuta que es mirar al sol cuando se pone por la atmósfera eso se llama solar augmentation ocultación solar de esa manera se aumenta el camino de la atmósfera de los gases aunque están en cantidades muy pequeñas de esa manera se acumula una gran cantidad y se pueden detectar cantidades muy pequeñitas también porque hay una fuente muy fuerte detrás que es el sol así que con esta técnica mirando en limbo se puede detectar si hay metano o no y mirando en nadir que es una medida muy regular de día y de noche en todos momentos pues se puede ver hacer un mapa de donde están las fuentes y sumideros esto en definitiva es mirar los atardeceres y los amaneceres en Marte o sea que es una emisión muy romántica así que bueno con eso concluyo yo creo que en los próximos dos años vamos a resolver quizá algunos de los enigmas del metano así que preparados para noticias sobre el metano pronto y ahora paso a la noticia número 2 que es de septiembre de este año en la que NASA hizo un bombo y platillo anuncios de bueno se confirma fluido agua fluyendo por la superficie de Marte en ruedas de prensa algunos anuncios fueron un poco más modestos en el sentido que bueno hay evidencias espectrales de sales hidratadas que realmente lo que se dividió pero bueno otros no se andaban por las ramas y ponían ahí a Marte flotando y por supuesto no faltan las bromas de agua en Marte water on Mars así que bueno entonces vamos a aclarar algunos puntos primero ¿es agua líquida? no no es agua líquida hombre puede puede que ese fluido tenga bastante agua pero no es agua líquida esto tiene su implicación como vais a ver ahora dentro de un momento segundo mucha gente dice otra vez el agua en Marte parece que hay un montón de descubrimientos de agua en Marte ¿es esto otra vez redescubrir el agua en Marte? no no se descubre el agua continuamente después de 50 años estudiando Marte todavía no hemos encontrado agua líquida en Marte lo que esto es es una evidencia más de que puede haber agua líquida en algunas condiciones en el subsuelo en la superficie no puede haber agua líquida porque las condiciones físicas de temperatura y de presión lo impiden pero en el subsuelo puede que sí en determinadas condiciones por ejemplo si hay muchas sales pero es una evidencia más de hecho hay muchas evidencias esta es una más sabemos de hace mucho tiempo que hay lo que se llama terrenos caóticos que pensamos que se ha sido una especie de colapso porque dentro puede que haya algunos depósitos de hielo que se han desestabilizado hay líneas de costa hay torrenteras hay esos agentes fluviales que hemos visto rocas sedimentarias hay el mecénico de hielo en altas latitudes eso sí toda esta evidencia hace referencia a posibles almacenes probablemente muy antiguos mientras que esto es una actividad que ocurre ahora son variaciones en la superficie que ocurren con las estaciones eso es lo interesante de estas almueras se llaman bueno es la palabra que se utiliza esta mezcla de fluidos y sales están ocurriendo en estas regiones que veis aquí oscuras en algunas pendientes muy elevadas como veis aquí también algunas entonces lo que ocurre es que con las estaciones va cambiando la forma el color y parece que bueno quizá hay ahí alguna liberación de fluido que contiene agua lo interesante insisto es que esto es un proceso que está ocurriendo hoy día entonces hay un par de ideas que quiero que quede claro quizá lo siguiente estas líneas se conocen ya desde hace tiempo esto no es nada nuevo que la marca esta marca por cierto no tiene relieve son o sea que la cantidad de agua de luego es pequeña porque si hubiese mucho más se generaría una erosión clara las sales que se ha observado son clorato y perclorato que son bastante abundantes en Marte eso tampoco tiene nada nuevo lo que tiene de nuevo es que parece que es justo ahí donde hay estas sales bueno en esos lugares pero no solo en esos lugares entonces bueno también sabemos que estas sales permiten eso sí fluidos con agua a muy bajas temperaturas y que eso podría quizá permitir que en el subsuelo haya ese tipo de fluido aunque eso son buenas noticias para la posibilidad de que haya agua ahí detrás ahí en el subsuelo aclaremos que eso impediría el desarrollo de microorganismos porque no es exactamente lo mismo tener agua pura que tener agua salina de hecho el agua salina impediría la absorción de agua por parte de los organismos o sea que eso sería malas noticias para la vida en cualquier caso lo interesante de todo esto es que bueno pues aumenta la evidencia de que puede que en el subsuelo en determinadas condiciones pues hay agua por lo menos salada ahora ¿cuál es el origen de ese agua? que es lo más interesante en mi opinión eso no se resuelve que en este estudio y bueno se barjan varias posibilidades ¿no? de hecho una puede ser que la sal en contacto con el vapor de agua de la atmósfera se forman las almueras allí sin que tenga que participar el interior del planeta otra es que efectivamente hay hielo en el subsuelo y las sales permiten que se funda parte de ese hielo y es el agua que es incluso hay gente que por lo menos que puede haber directamente agua ahí pero eso es menos gente ¿no? y no hay evidencia para que sea así quizá sea más probable esto no lo sabemos pero la cuestión queda un poco abierta yo quiero decir de todos modos que mi opinión sobre este trabajo es que es un trabajo que es una evidencia más quizá no es tan espectacular y quisiera decir que eso se hace con dos instrumentos diferentes a bordo de NASA uno es Highrise que determina la geometría el lugar exacto donde ocurre la superficie y tiene muy buena resolución estos son del orden de decenas de metros y esto puede ser un kilómetro y tal eso lo ve Highrise muy bien sin embargo el que detecta las sales es CRISM que es un instrumento con una resolución muy mala en comparación con esto no puede resolver estas estructuras lo que hace el equipo es hacer un tratamiento de los datos que yo cuando lo vi una primera vez en una conferencia cuando les pusieron a mí me llamó aquello un poco la atención así que yo creo que esto es un resultado espectacular porque lo dice la NASA pero que habrá que reanalizar un poco con el tiempo bueno hay muchas más noticias marcianas pero creo que el tiempo vuela y creo que voy a pasar por ellas son varias noticias que han ocurrido este año pero creo que voy a pasar sobre estas y voy a pasar a las siguientes que es Ana y que serán más interesantes que esas porque no queda mucho tiempo así que Ana cuando quieras Sí, más o menos así bueno me ha tocado la parte más pseudocientífica de la charla y también bueno la más guay yo creo que me lo ha dejado porque sabe que me encanta viajar y bueno quizá Marte no viajaría pero ¿qué me dirían ustedes si yo no me quedo con estos billetes pero les ofrezco cuatro billetes de ida a Marte para el primero que levante la mano ¿sí? ¿sí? ¿te irías a Marte alguien más? los más jóvenes claro que sí por allí otro señor vale pues me los voy a guardar aquí y después de la charla ya me decís si queréis ir a Marte seguís queriendo ir a Marte ¿el viaje de vuelta está incluido? ¿el viaje de vuelta no está incluido? muy buena pregunta es solo un billete de ida bueno si fuera yo quien me hubiera inventado esto a lo mejor ya muchos estarían pensando esta chica está loca ¿un viaje de ida a Marte sin vuelta? bueno pero no me te diga a mí de loca porque no fui yo quien se lo inventó sino este señor holandés en 2011 creó una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es se llama Mars One el proyecto es una misión espacial esto es real para llevar a cuatro personas a las cuatro primeras personas de la tierra y llevarlas a Marte y colonizar Marte dejaba bien claro que era un billete de ida y abrió un proceso de selección en 2003 al cual se apuntaron más de 200.000 personas lo único que tenían que hacer era mandar un vídeo de un minuto diciendo porque querían ir 25 dólares para evitar aquellos que no se creían eso de que fuera verdad para evitar bueno pues gente que no fuera seria y atención los requisitos para ir a Marte ser resistente ¿a qué? adaptable pues ya verás ingenioso y tener actitudes para trabajar en equipo pues nada con eso vemos que bueno pues de las 200.000 solicitudes ¿cómo está el proceso de selección? ahora mismo hay 100 candidatos dos españoles y uno que se quedó por el camino ¿por qué creen que un español se queda por el camino para no ir a Marte? ¿por qué no pasó la prueba de inglés? ¿que es cierto? ¿que es verdad? ¿que es así? chicos estudiar inglés que hasta para ir a Marte hace falta bueno este hombre está bueno lo tenía todo bastante bien planeado en 2018 pensaba mandar un satélite de comunicaciones allí a Marte en 2020 mandar un vehículo robotizado para que detectara el mejor lugar para el emplazamiento de esta nueva ciudad en 2022 mandar seis seis cohetes con todo el material para montar las casas los sí las casas los módulos habitacionales y además robots porque él piensa que serán robots quienes ensamblen todos esos módulos y en 2024 aunque ahora lo ha retrasado 2026 se mandarían a las cuatro primeras personas hasta allí que llegarían un año más tarde el el tiempo de ida a Marte está entre unos nueve y doce meses nueve doce meses en un espacio muy pequeñito con una tripulación de cuatro personas es decir que ya sería complicado incluso que llegarán hasta allí financiación aparte de bueno pues donativos de particulares donativos de de empresas privadas este hombre pensó que si un gran hermano a nivel nacional generaba millones de espectadores y millones de dinero en publicidad que no podría hacer un gran marcial o un gran hermano galáctico bueno sería maravilloso billones de personas viéndolo y además de dinero él pretendía financiar gran pan bueno si ya no porque ahora os contaré gran parte de su proyecto su presupuesto él dice que necesitaría seis mil millones de dólares para hacer esto realidad bueno pues gran parte de ese dinero lo quería sacar de este gran marciano incluso habló con Endemol que es la empresa productora del gran hermano aquí en la tierra pero es verdad cuando lo presentó a los medios de comunicación pues pronto alguien dijo le veo una pega y que pega es que mandemos un satélite de comunicaciones y que esté 24 horas 7 días a la semana enviando vídeos aquí no poner cámaras en todos los habitáculos que no simplemente que como a uno de los cuatro personas que estén allí se le hincharan las narices de estar siendo grabado pues cogía cinta americana y tapaba todas las todas las cámaras y ya se le acababa el chollo así que ahora mismo esta línea de financiación está está seca y se cae no no hay ninguna parte como esto estaba generando tanto debate tantas noticias sobre Marte desde el instituto tecnológico de Massachusetts se plantearon vamos a hacer un estudio serio riguroso y científico sobre si realmente es un proyecto viable de verdad se puede se puede hacer y bueno pues dijeron que que no no es viable por tres razones muy básicas el presupuesto de seis mil millones de dólares que este hombre que este hombre quería contar es insuficiente ahora veremos también por qué la cronología de ejecución del proyecto es irreal porque la tecnología necesaria para llevarla a cabo está en pañales es decir al punto en el que estamos la tecnología básica para que las personas sobrevivieran en Marte tenía que estar a un nivel en el que ahora mismo no se encuentra por tanto científicamente este proyecto es inviable no es que lo digamos nosotros vale desde el instituto de Massachusetts también se pensó que simplemente se plantearon cuánto dinero haría falta o qué haría falta para sustentar cuatro personas en Marte para proveerlas de comida de agua y de aire de oxígeno vale pues determinaron que harían falta mandar 15 Falcon Heavy 15 cohetes como estos lo cual costaría 4.500 millones de dólares solo en mandar provisiones a estas cuatro personas es decir que los 6.000 millones que nos contaba el holandés pues evidentemente se quedan muy muy escasas y para que tengáis una comparación con los proyectos reales que se están haciendo ahora mismo y que antes Miguel Ángel ha comentado ExoMars que es el proyecto en el que están trabajando la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa es decir dos grandes potencias trabajando juntas para enviar un orbitador y para enviar un robot cuesta 1.600 millones de euros estos son los proyectos que realmente ahora se están haciendo enviar humanos a Marte hoy por hoy es imposible además sabiendo esto yo os quiero contar porque no es una buena idea vivir en Marte la primera es la radiación solar por el camino todavía en la Tierra no hemos elaborado un material que nos protegiera de la radiación solar una vez que superáramos el campo el campo magnético de la Tierra bueno pues seríamos bombardeados con rayos con partículas y con rayos galácticos lo cual nos provocaría enfermedades nos provocaría que pudiéramos incluso desarrollar cáncer y morir esto no queremos luego parecerá obvio pero es es así la soledad pongo por aquí no apto para claustrofóbicos por esto que decía de estar en un espacio muy pequeño durante muchísimo tiempo y hay un estudio publicado que durante 18 meses de aislamiento provocaría un incremento muy brusco en el estrés de las personas aparte de esto la composición de la atmósfera de Marte aquí tenemos en la Tierra tenemos nitrógeno oxígeno y otro tipo de gases pero en Marte tenemos un 96% de dióxido de carbono es decir nitrógeno oxígeno ni olerlo nunca mejor dicho así que con las cafandras a todos lados que no eso no va a ser muy práctico la temperatura si creemos que en Granada hace frío estos días es porque no hemos estado en Marte eso está clarísimo mientras que la temperatura media en la Tierra es de 14 grados en Marte es de menos 63 y ya no diría que eso es lo peor lo peor es que la diferencia entre el día y la noche es de 100 grados si yo por la mañana es que me lo traigo aquí me pongo mi gorro mi bufanda 20 capas y a mediodía me las tengo que estar quitando en Marte ya o sea eso tiene que ser algo horrible la gravedad número 5 porque no es una buena idea vivir en Marte la gravedad que al principio podría resultar pues algo hasta guay ¿no? porque seríamos más livianos no como la imagen que tenemos todos de los astronautas en la luna pegando botes pero tampoco tendríamos movimientos tan terrícolas como aquí porque la gravedad en Marte es un 38% la terrestre pues esto que podría resultar pues algo chulo resulta que no es bueno para nuestro cuerpo porque nuestra musculatura nuestro esqueleto nuestro sistema cardiovascular está preparado para una gravedad se llama de un oje que es la gravedad de la Tierra en otro tipo de gravedad empezaría a fallar y la última razón por la que no es una buena idea vivir en Marte que no hay bares no hay bares bueno sí hay 6 milibares que es la presión atmosférica pero del resto ni café ni cerveza ni agua como ha dicho Miguel Ángel ni un vaso de agua pero a pesar de todo esto hay quien sí ha pisado Marte Marte no sé si todos han visto la película The Martian Marte así muy brevemente para que no los hayan visto el argumento es una misión espacial que está allí recogiendo muestras de repente aparece una tormenta de arena y este pobre pues me lo dejan allí tirado y los demás se van y tiene que sobrevivir vale pues me gustaría comentar con vosotros si Ridley Scott el director realmente se informó bien científicamente se asesoró bien científicamente y para eso he cogido algunos aspectos de la película por ejemplo la escenografía es muy marciana y la verdad que los que hemos visto en la película hay imágenes que son muy sorprendentes son muy llamativas y la verdad es que están muy bien hechas muy bien escogidas así que vamos a decir que es ciencia la tormenta de polvo la película se plantea en el año 2035 y haciendo cálculos sería sobre el mes 10 bueno lo primero en Marte hay tormentas de polvo si hay tormentas de polvo y hay temporadas en las que esas tormentas de polvo son enormes incluso llegan a cubrir todo el planeta durante semanas en la época en la que se plantea esta película es temporada de tormentas de polvo pues efectivamente sí porque sería verano en el hemisferio sur que es cuando se producen estas temporadas de tormentas de arena por lo tanto está muy bien traído es ciencia pero sobre la tormenta de arena quiero explicar otra cosa es que en la película se ve como si fuera muy violenta capaz incluso los vientos de levantar piedras e incluso creo que eran de arrancar cosas objetos muy pesados que incluso uno impacta contra Matt Damon que es la razón por la que se queda allí vale en Marte es muy 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 improbable que exista este tipo de viento tan violento porque la atmósfera marciana es solo un 1% de la atmósfera terrestre lo que significa que por ejemplo una racha de viento aquí de 100 km por hora allí sería una brisa es decir que para que realmente hubiera una tormenta que levantara ese tipo de cosas no eso vamos a decir que ahí nos ha asesorado muy bien así que no muy científico no es la nave espacial que está chulísima está preciosa por dentro además tiene muchísimo espacio tiene un gimnasio unos ventanales que dan al universo maravillosos bueno vale creemos que no sería así si viajáramos ahora mismo a Marte pero lo vamos a dar por medio bueno lo más importante crear gravedad porque ya hemos dicho que durante 9 meses 12 meses si la sonota no tiene gravedad empezarían a resentirse sus músculos el sistema cardiovascular ¿cómo han creado gravedad? bueno pues a través de este círculo que está constantemente moviéndose y que está creando gravedad en los astronautas esto realmente podría pasar ¿es científico? bueno pues parece que es una buena solución para crear gravedad parece que sí así que ciencia esto yo creo que es de lo que más ha dado que hablar el cultivo de patatas en Marte vamos a ver ¿creéis que se pueden cultivar patatas en Marte o no? ¿no? ¿sí? bueno pues vamos a ver ¿qué necesitamos para cultivar patatas? tierra tierra tenemos tierra ¿esa tierra valdría para cultivarlas? ¿por qué no? pues sí puede que sí que sí valiese además para meterle nutrientes lo que hace Matt Damon en la película es usar abono con los excrementos humanos suyos propios con lo cual bueno tenemos tierra tenemos abono que pone nutrientes en esa tierra tiene las patatas porque se las ha llevado de aquí y nos falta el agua lo más importante de todo ¿cómo hace Matt Damon para conseguir agua? bueno pues coge que esto me lo estudió y si no lo tengo por ahí espérate que coge la chuleta hidracina ahí está la hidracina de de ay por favor sí del combustible la hidracina del combustible del cohete y la divide en nitrógeno y en en nitrógeno y en hidrógeno y luego el hidrógeno lo quema con un oxigenador y ese proceso hace que consiga agua vapor de agua por lo tanto tendríamos la tierra el abono las patatas y el agua patatas ¿por qué no? plantas no sabemos exactamente si pasaría así si sería si sería verdad o no pero le vamos a dar un voto de confianza vamos a decir que sí venga que ha estado muy bien pensado el despegue de Marte hoy por hoy es una de los grandes bueno no misterios pero pero sí es uno de los grandes problemas que tienen las agencias espaciales no sabemos la logística necesaria para despegar de allí y por otro lado la fuerza la velocidad que se utiliza para despegar sí la aceleración que se utiliza hablan de 12 G es decir 12 veces la gravedad que hay en Marte para salir despegados desde la tierra necesitaríamos 3 G de Marte 1 G y ellos han utilizado 12 G lo cual es muchísimo es exageradísimo tanto que incluso podría ser perjudicial para el astronauta creo que en el libro se dice que el protagonista se rompe incluso una costilla de esa aceleración y de esa fuerza que podría ser verdad por lo tanto necesitamos tantísima aceleración para salir de Marte no, no es necesario ficción me quedan dos los módulos habitacionales que bueno pues la verdad es que son bastante similares a los que se se proyectan se dibujan se piensan y yo les iba a poner una pega y es que como he dicho antes no se ha desarrollado todavía un material con el que cubrir ni los módulos habitacionales ni la nave espacial para que los rayos cósmicos para la radiación solar para parar la radiación solar entonces yo iba a poner que esto era ficción pero me he encontrado con la guía completa de la misión espacial Ares que es esta misión espacial y realmente contempla que están hechos con una lona industrial especial para parar los rayos los rayos cósmicos por lo tanto sí puede ser ciencia y por último quiero comentar otros fenómenos que veis aquí que son unas nubes bastante grises y unos tornados vale ¿hay nubes en Marte? sí hay nubes en Marte hay nubes de vapor de agua como en la Tierra hay nubes de CO2 pero esas dos clases de nubes son muy blanquitas por tanto ¿por qué puede haber nubes grises en Marte? la solución estaría en que son nubes de polvo pero si fueran nubes de polvo estarían bastante pegadas al suelo porque subirían del suelo no hemos encontrado creo que no podría ocurrir que haya nubes de polvo aquí tan altas y nada en medio que estuviera todo esto tan limpito por tanto este vamos a decir que no y los tornados ¿hay tornados? sí hay tornados que salen desde el suelo y de hecho se llaman devil se llaman ¿cómo? ¿y en español? diablillos diablillos de polvo diablillos de polvo que salen del suelo pero nunca hemos visto que lleguen a juntarse con esta clase de nubes por lo tanto es un fenómeno ahí un tanto extraño vamos a poner que es ficción y por último para acabar aunque ya han mencionado el proyecto Upwards que es el proyecto en el que trabajo es un proyecto europeo en el que trabajan siete instituciones diferentes de cinco países y bueno nuestra misión no es mandar hombres a Marte pero sí interaccionar poner el conocimiento de todos los expertos europeos en común para crear una imagen global de Marte para sacar de esta joya de este planeta que es una joya como siempre dice Miguel Ángel toda la información y conocer más nuestro sistema solar más sobre Marte e incluso más sobre nosotros mismos muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta para Miguel Ángel sí Miguel Ángel ven la cadena la cadena estatal rusa Rusia Today que está emitiendo y con bastante frecuente ahora un documental con mucho visto de realidad en la cual dicen que están preparando una misión tripulada ahora dentro de diez años para Marte con todo el número de detalles incluso salen los astronautas y tal sabiendo ello de antemano incluso lo comentan de que tienen pocas posibilidades de volver sin embargo en fin esto dijeron poco con el comentario que ha hecho ¿en dónde podemos encajar esta noticia? ¿por paranda de países políticas? yo no la conozco no la conozco pero sí que es verdad solo quiero hacer un comentario sobre eso he estado hablando he estado haciendo un documental sobre Marte hablando con muchísimos expertos en la materia y a todos les he preguntado cuál sería el siguiente el siguiente paso en la investigación de Marte todos me decían que lo siguiente sería recoger muestras de Marte y traerlas a la Tierra pero que todavía eso cuesta tanto dinero que no somos capaces de hacerlo entonces me decían si no somos capaces de eso ¿cómo vamos a ser capaces de mandar a humanos a Marte? entonces no sé creo que todavía hay muchos pasos por delante antes de mandar a humanos a Marte pero Miguel Ángel no tengo mucho que añadir efectivamente creo que los planes serios de investigación de exploración de Marte pasan por un horizonte muy ambicioso que es traer muestras a la Tierra ese es el horizonte más ambicioso que hoy día estamos barajando hasta llegar a ese momento todavía queda bastante por explorar Marte misiones etcétera y o sea que eso es que hablando de un horizonte ambicioso y lejano que podría ocurrir quizá 15 o 20 años más allá ahora mismo no lo planteamos y yo creo que es una propuesta razonable creo que podemos aprender mucho con misiones robóticas en las próximas décadas y traer muestras aquí lo mismo que pasó en la Luna aprendimos mucho sobre la historia la geología lunar cuando trajimos rocas de la Luna lo mismo podría pasar con Marte he mencionado antes de paso que la edad de los terrenos marcianos lo sabemos por el número de cráteres pero eso como os imagináis es una medida muy imprecisa como sabemos la edad de un terreno de lo que ha pasado ahí de esas no sé subgulis o esas rocas o esas agentes el conteo la evaluación de la edad por ejemplo sería algo fantástico hacerlo con precisión eso requeriría probablemente traer rocas aquí de modo que eso es una cuestión básica y elemental de saber ese agente o esa roca que estamos estudiando que edad tiene eso no se puede hacer todavía en Marte y es algo que probablemente requeriría eso de modo que estamos trabajando con ese horizonte creo ir más allá ahora mismo seriamente nadie se lo plantea pero que si hay alguien por ahí que empiece a dibujar misiones como el Masuban o eso pues no me extraño ya están haciéndolo estos chicos es decir que si algún ruso quiere tal puede ser luego hay que tener en cuenta también algo de no sé la propaganda mediática que alguien puede desear lanzar desde el momento no sé si quién está detrás de esa misión o incluso NASA yo creo que a veces aumentan que el propio la propia Rusia y lo están metiendo con frecuencia a través de Rusia2B los programas que están muy muy completos y lo están echando con cierta frecuencia porque si yo estuviese tan loco como ese holandés o como estos rusos pues probablemente yo haría algo parecido diría voy a mandar en 10 años lo mismo consigo financiación nadie se lo cree y puede engañar a alguien pero vamos que no es parece serio una pregunta ha dicho usted que Marte emite al espacio metano ¿no? pues sí curiosidad que ha encontrado que sí que sale metano de algún sitio que pensamos que es el interior del planeta aunque no es la única posibilidad podría ser actividad volcánica que también es metano del interior o podría ser caída de material lo que sí hay es metano en la atmósfera y la única fuente plausible puede ser que viene del interior ahora tanto como escapar al espacio eso ya ahí a donde yo quiero ir porque mi pregunta entonces sería ¿por qué la gravedad del planeta no lo sujeta en él? sí el escape de gases al espacio ocurre de hecho no solo ocurre es que lo necesitamos para explicar por qué la atmósfera de los planetas van cambiando uno de los resultados por ejemplo que no he comentado que estaba ahí listado pero que por falta de tiempo no lo comenté que es de hace un día ayer en Nature de hecho quizá hoy ya se puede ver ayer no se podía ver bueno yo vi el artículo por otros días pero es que hay bueno un resultado muy interesante los carbonatos que hay en Marte parece ser que no dan no explican que en el pasado Marte tuvo una mosquera densa que es algo que todo el mundo barajaba hoy día para explicar por qué hubo agua líquida en el pasado y por qué esto es importante porque cuando si el agua es líquida hubo en el pasado en algún momento ¿dónde está ese agua? pues ha escapado al espacio o está en forma de carbonato o sea ha reaccionado con el CO2 con el agua formado de carbonatos no hay muchos carbonatos en Marte este trabajo este trabajo que salió en Nature otro de estos resultados interesantes de este año pues indica que el mayor depósito de carbonatos que hay hoy día que está en Milifosa es una de esas regiones en Rojillo que hemos creído que es Metano bueno pues en una de esas regiones donde están los mayores depósitos de carbonatos del planeta parece que no es es muy poco abundante tendría que hacer falta 35 depósitos de ese tamaño para explicar la cantidad de carbonatos que se esperarían para explicar una atmósfera suficientemente densa si no hay carbonatos y el CO2 no se perdió ahí o el agua no se ha gastado en formar carbonatos ¿dónde está ese agua? pues se ha tenido que escapar y el agua es una molécula pues quizá como el metano de hecho es un poquito más pesado bueno pues esa bueno más o menos esa molécula es muy pesada para escapar no es el metano no escaparía pero el mecanismo de escape no es exactamente que la molécula está libre pronto se vaya el planeta en eso participa la radiación solar en la alta atmósfera es donde se pueden escapar las moléculas para llegar a la alta atmósfera tiene que ser moléculas muy ligeras porque la alta atmósfera la radiación ultravioleta solar es muy fuerte y rompe la molécula en la alta atmósfera solo la molécula es la molécula de agua que es el metano probablemente sean rotas por la radiación ultravioleta y bueno el metano se perdió y el hidrógeno el vapor de agua es el hidrógeno y el hidrógeno si podría escapar si a una molécula de agua le quitas el hidrógeno ya no es agua ya eso es suficiente pero no es agua o sea que estamos perdiendo agua porque se quede el hidrógeno entonces esencialmente todas las moléculas atmosféricas que contenga el hidrógeno han estado sufriendo pérdida por escapar del espacio seguramente y de un modo bastante continuado quizás pequeño pero a lo largo de 4.500 millones de evolución pues es bastante grave pensamos que si hay algo de metano quizás algo se puede escapar lo que ocurre es que el metano insisto es un problema abierto diría no sabemos por qué hay tanto metano y no debería haber la radiación solar ultravioleta destruiría el metano en unos 300 años eso parece mucho tiempo para cualquiera de nosotros pero es un flash a la escala planetaria o sea que realmente la radiación ultravioleta rompe las moléculas de modo muy eficiente y esas moléculas ya rotas en la atmósfera son muy ligeras si contiene el coseno ese hidrógeno puede alcanzar la tapa de la atmósfera y escapar el escato del espacio es un proceso muy mal conocido hay una misión entera ahora mismo que se llama MADE norteamericana dedicada exclusivamente al estudio del escato del espacio está ya dando vueltecitas y hace un mes también es una de las noticias de este año y veo por primera vez después de un año los primeros resultados de esta misión MADE más de una docena de artículos que son resultados muy interesantes han descubierto auroras difusas han descubierto cómo se puede perder atmósfera por otros procesos que no es difusión y es la que es térmico que llamamos los físicos sino que son mecanismos de desputación artículos de viento solar que conocean y ya realmente las moléculas atmosféricas y las expulsan es decir que hay varios procesos de pérdida de las atmósferas que estamos empezando a estudiar un poco más determinadamente con estas misiones como MADE en esta misión norteamericana de nuevo son noticias que cada una vez requeriría una charla para hablar un poco en detalle pero es uno también de los resultados recientes de este año los resultados de MADE que está relacionado con la estabilidad química de la atmósfera Miguel ¿hay magnetosfera en Marte? no no hay magnetosfera hay un campo magnético en Marte muy pequeño y muy raro es un campo magnético a diferencia del campo magnético que es la Tierra que es un campo magnético llamamos bipolar está formado producido por el movimiento del núcleo de la Tierra en Marte pensamos que el núcleo marciano estaba básicamente paradito y desde hace mucho tiempo entonces sin embargo en la infancia del planeta sí había calor interno de hecho había volcanes enormes entonces sí pudo haber un campo magnético seguro que hubo un campo magnético en ese momento y además MGS una de las misiones americanas que la década pasada midió por primera vez ese campo magnético que queda que Marte es muy especial que no está relacionado con el movimiento del interior sino que es un campo magnético residual que está asociado con unas rocas imantadas en la superficie hay toda una región en bajas latitudes en el inferior sur que tiene rocas muy antiguas que están magnetizadas todavía de restos de aquel magnetismo inicial que probablemente estuvo en el planeta esas rocas todavía generan un débil campo magnético que no es global sino que tiene líneas así bueno en esa región solamente pero es suficiente para producir pequeñas auroras que han sido observadas por el instrumento explican en Max Express una misión europea anterior a Exxon ha habido unas pequeñas auroras localizadas justo en esa región donde están las rocas magnetizadas o sea que es un campo magnético muy localizado y debido a la imantación remanente de la época en la que Marte era joven y bailó por lo tanto no estaban asociadas a los polos sino a esas regiones no estaban exactamente algún tipo de magnetizadas exactamente aún así esto es uno de los objetivos de Maiden de esta última misión a nuestra americana que está ahora allí y que está teniendo resultados muy interesantes entre ellos otro tipo de auroras no localizadas sino que llaman difusas que son bueno ya como Marte no tiene precisamente como no tiene campo magnético global intenso las partículas del Sol pueden interaccionar fuertemente con la atmósfera y producir un escape bastante importante y también algunos de los electrones del viento solar pueden quedarse atrapados en Marte y producir una especie de interacción con la atmósfera que aurora y luego continúa etc hay todos unos mapas que están empezando a formar muy bonitos de cómo ocurre esa interacción del viento solar con Marte en Marte como en Venus tampoco tiene la interacción del viento solar con la atmósfera es muy importante y seguramente ha jugado un papel muy importante a lo largo de la evolución de ese planeta como que estamos empezando a bueno es un proceso clave para estudiar el pasado del marco yo tengo una pregunta más tecnológica también un poco más simple quizá se ha hablado de que el problema es el regreso pero no se ha pensado muy bien porque creo que la razón es porque cuando el puente potente el puente potente necesita combustible el combustible pesa y llevar el combustible para la boda es muy complicado o sea que la pregunta es que perspectiva hay de fabricar el combustible que creo que es el principal problema ya sea para transporte o para traer muestras del marco o sea hay alguna solución tecnológica de cómo fabricar se puede fabricar agua se puede fabricar muchas cosas incluso y tanto subsistir allí pero salir de allí eso sí que es complicado la cuestión es ¿se sabe? ¿hay alguna idea sobre qué fabricar para traer muestras? por eso he dicho que traer muestras a la tierra es un objetivo muy ambicioso tecnológicamente quizá antes hay que decidir dónde vamos a coger esas rocas y tal qué es lo que se va a hacer en las próximas misiones pero probablemente bueno si ese es un objetivo ahora mismo me imagino que si en este momento tuviésemos que hacerlo creo que habría que llevarse lo que quiere decir que es muy grave pero ahora mismo la solución sería primero lo presentar y no salir y no creo que debería hacer porque insisto en que antes de hacer eso habría que seguir explorando robóticamente porque no sabemos muchas cosas eso he puesto ahí tres imágenes de la época inicial de la exploración de Marte cuando se encontraron cráteres sorpresón y luego volcanes sorpresón y luego ríos sorpresón bueno yo te digo cada misión da sorpresones es decir bueno con Mars Express vino Agustín Chicarro aquí a Granada a dar una charla a los dos años de la misión de los bueno los resultados principales de la misión un resumen de lo que había parte de la ciencia yo estaba allí entonces puso los principales resultados de Mars Express a los dos años los cinco resultados principales que era agua en el polo sur el metálogo y bueno ya ni recuerdo de las cinco ninguno de esos cinco resultados principales de la misión eran los objetivos que se perseguían con la misión cuando uno lanza una misión persigue unos determinados objetivos de hecho tú construyes unos instrumentos para medir una serie de cosas y vas a medir esas cosas porque crees que son los problemas abiertos que quieres resolver en ese momento etcétera bueno pues luego sí claro por supuesto se abordaron esos problemas con Mars Express pero si luego a los dos años me preguntas ¿qué es lo principal? eran cosas totalmente diferentes ¿por qué? pues porque hay cinco sorpresones por encima de los bueno las expectativas científicas de la misión entonces sí estamos mandando misiones espaciales a un planeta que es el más cercano a la Tierra pero aún así es un gran desconocido por eso todavía las misiones espaciales tienen gran sorpresa y recitados entonces yo preveo que con ExoMars vamos a tener grandes sorpresas y con todas las misiones siguientes yo creo que traer muestras a la Tierra es un objetivo muy ambicioso y todavía tenemos muchas cosas que aprender antes así que yo no tendría prisa en traer eso sino seguir avanzando en cuestiones más básicas que más que todavía hay que ver si, si hay una simpática señorita si ¿de dónde saca el oxígeno para cultivar las patatas? estoy pensando en la película ¿fumamos juntos a ver la película? no me mires a mí no me mires a mí estabas allí también viendo la película ¿de dónde saca el oxígeno para las patatas? el oxígeno sí que tenía tenía oxígeno porque él necesitaba oxígeno para respirar y para vivir entonces de ese oxígeno él lo cogía para fusionarlo con el hidrógeno y entonces así crear vapor de agua y agua va fácil por favor toma ya parece que mi niño se divierte cuando su papá está en la película buena pregunta de hecho esa pregunta yo creo que hay un científico de los mejores científicos planetarios que ha habido se llama Carl Sagan o que hubo porque ya murió que plantea algo parecido él no pensó en plantar árboles o llevar árboles que habría que llevar árboles porque a ver para que se tiene que esperar que crezca un árbol imagínate 20 años allí alguien regando habría que llevar árboles eso es muy costoso él pensó bueno un árbol es una cosa muy grande muy pesada pero y si mandamos algo más pequeño un micro si es que eso existe si existe se llaman algas algas azules y él propuso mandar algas azules que lo que hacen es eso y coger CO2 y convertirlos en oxígeno incluso hizo algunos cálculos de lo que podría costar el tiempo que podría llevarse esa conversión de la atmósfera de Marte irrespirable en una atmósfera terrícola esa terraformización de Marte que podría llevarnos 200 años así que dejamos allí la salguita 200 años y volvemos a ver qué han hecho bueno eso es una idea pues quizá astuta dentro de nuestra ignorancia porque sabemos tampoco de este tipo de procesos que tú pones allí algas y si puede ser que produzcan oxígeno pero a lo mejor pasan muchas otras cosas puedes cambiar la química completa de la atmósfera y quién sabe incluso romper todas las moléculas y se escapan al espacio o reaccionan con las rocas el oxígeno es muy reactivo y podría reaccionar con las rocas y te quedas sin el CO2 y sin el oxígeno es decir realmente hay tantos procesos tan íntimamente relacionados entre sí en la atmósfera y en el subsuelo que no sabemos realmente casi nada hacer predicciones sobre lo que pasaría en un sistema tan complejo es muy difícil es decir realmente saber lo que pasaría después de producir oxígeno es muy complicado si no sabemos ni explicar por qué hay metano imagínate si queremos producir oxígeno también hay que hacer modelos físicos muy precisos que no tenemos para creernos con cierta certeza cómo evolucionaría esa cosa y luego hay otro aspecto que yo quiero mencionar y es que como yo bueno fui de Greenpeace hace tiempo ahora ya no soy como ecológico es subologista si hubiese un grupo ecologista marciano yo me apuntaría ahí para que no se hiciera eso porque no veo yo qué interés puede tener terraformizar Marte ¿no? ¿por qué queremos cambiar Marte? si está muy bien como está tenemos ahí una joya de información que no me paso de decir no me canto de decirlo es un planeta hermano de la Tierra que contiene mucha información sobre el sistema solar quizás sobre el origen del sistema solar es decir sobre el origen de la Tierra es decir que de modo indirecto tenemos ahí una cantidad de información que debemos intentar saber explotar para aprender cosas no por el gusto de trastocar Marte y convertirlo en algo entonces podemos perder la información que puede estar contenida ahí así que antes de cambiar Marte estudiamoslo yo tenía una pregunta ya última si puede me ha surgido una duda mucho estudiante me ha surgido una duda cuando han explicado muy bien el tema de las tormentas esa ventolera impresionante que ocurrió por la que Marte se quedó ahí al lado y luego habéis hecho una explicación un poco científica de por qué sería imposible que eso pasara realmente porque la densidad de la atmósfera marciana es un 1% de la terrícola si la ha entendido en mi mente terrícola no entiendo por qué porque yo pensaría bueno por una atmósfera mucho más fina menos densa que la de la Tierra porque una ventolera en la Tierra se hace una brisa en Marte si tendría que hacer al revés es al revés es al revés a ver había falta una ventolera enorme allí para que el efecto fuese como una brisa porque la densidad no baja la generación igual a fuerza eso es la masa la masa no baja pero la fuerza no baja en Venus ocurre lo contrario en Venus hay una densidad enorme noventa amostra lo que te sea es decir allí si el viento se mueve una pequeña brisa te tira porque es una masa enorme mientras que en Marte tenga que hacer falta una cantidad una velocidad inmensa para que una última 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 allí ya la tenemos que dejar yo quería saber si si vinieramos a Marte cantaríamos también el cumpleaños feliz claro que sí lo cantamos lo cantamos no sé si estás hablando de la propagación del sonido en la rusa bueno sí hoy resulta que es mi cumpleaños así que gracias adiós no os voy a invitar a todos hay otra noticia más simpática es que Ana y Emilio me han dado hoy un proyecto de la FECID para hacer divulgación y hacer un proyecto muy bonito de una aplicación para móvil que se llama Let's Explore Mars vamos a explorar Marte así que en el próximo año creo que van a hacer una cosa muy bonita espero que la veáis aplausos